Una organización burocrática que existe fuera del tiempo y el espacio saca de su vida tranquila a Wade Wilson, o sea Deadpool, y lo embarca junto a Wolverine en una misión que cambiará para siempre la historia del universo cinematográfico de Marvel. Esta es la premisa de Deadpool y Wolverine, un film de superhéroes basado en los personajes de Marvel Comics producido por Marvel Studios. La entrega número 34 de esta franquicia es secuela de Deadpool del 2016 y Deadpool 2 del 2018 y llegará a salas este fin de semana. Fue dirigida por Sean Gladdy a partir de un guión que Elko escribió con Ryan Reynolds, quien interpreta a Deadpool. Hugh Jackman da vida de nuevo a Wolverine, qué emoción. En el elenco los acompaña Matthew McFadden en el rol de Mr. Paradox. Con el hable en el hotel Four Seasons al sur de Manhattan. Vean. ¿Estás listo? Este Wolverine se despegó a su mundo todo. Matthew, hola, ¿cómo te va? Bien, ¿tú cómo estás? Estoy bien y estoy muy impresionado con esta película en muchos niveles. Antes que nada, por la escritura y quería saber cuál fue tu reacción al ver el guión después de las cosas que has hecho. Fizas de época, una muy famosa serie de televisión. ¿Cómo fue entender esta locura? Este guión es muy extraño. Divertido. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es genial tener una caja loca de arena en la cual saltar y divertirse. Desde la introducción de la autoridad de Variantes de Tiempo, ha sido todo un desafío para mí entenderlo de las diferentes líneas de tiempo y encontrarle sentido. ¿Cómo fue para ti? Es muy emocionante ver a un actor que te pone al personaje al alcance de la mano, la verdad. Y Hugh también, bueno, lleva 24 años interpretando a Wolverine o algo así. Así que ver a esos dos juntarse es maravilloso. Es fantástico porque tienen el control total de lo que hacen y de lo que dicen, así como de las decisiones que toman y las sugerencias que te dan. Entonces es genial. El Wolverine es un héroe en mi mundo. Desde la introducción de la autoridad de Variantes de Tiempo, ha sido todo un desafío para mí entenderlo de las diferentes líneas de tiempo y encontrarle sentido. ¿Cómo fue para ti? Sí, retador. Háblame de la estructura de los sets. ¿Cómo ayudó esto para sumergirte de verdad en este mundo? Inmensamente, porque todos son decorados y diseñados a la medida y todos son reales y funcionan. Así que puedes coger cosas y girar los diales, ¿sabes? Fue extraordinario el entrar a los sets. Y Pinewood estuvo increíble. Y es que para un actor es una bendición porque no es un salto de imaginación pensar, bueno, aquí estoy en mi oficina de la TVA y es genial. No hay pantalla verde, no hay ningún tipo de actuación con pelotas de tenis o algo así. Así que eso está muy bueno. Los chicos son tan malos. Esto es lo que estoy hablando. Este móvil es muy divertido. Esta película es muy cómica, pero creo que hay algo muy profundo aquí, y es que estos dos héroes no son convencionales y en ese sentido están más cerca de nosotros. Estos héroes cometen errores, tienen defectos. ¿Qué te parece en términos de ser parte de algo que tiene un significado más profundo en cuanto a que todos somos humanos y todos cometemos errores? Sí, quiero decir, eso es contar historias. Si es interesante y vale la pena, tienes que mostrarte a la gente cómo es. Y creo que la película es una película entretenida, divertida y sucia. Y tiene peleas increíbles, increíbles. Y bueno, todas esas cosas, pero también tiene un corazón muy grande. Y tiene una especie de... Que tanto Wolverine como Deadpool son vulnerables a su manera. De hecho, es Cassandra, ¿la conoces? Cassandra no parece el personaje de Emma, y eso lo hace interesante. De lo contrario, es solo una especie de peleas vacías y diversión. Creo que hay una especie de cualidad de gran corazón en ella, y es una película de amigos y sobre la amistad. Me interesa mucho el tema de las habilidades de actuación que se requieren para interpretar personajes como estos. Todavía me sorprende que Hugh no haya sido nominado al Oscar por Logan, porque para mí esa película... Maravilloso, sí. Fue una obra maestra en términos de actuación. Patrick Stewart y él estuvieron realmente estupendos. Así que, interpretar a un personaje como este no es solo ser loco y divertido. Tiene que haber algo más profundo. Creo que tiene que haberlo, porque de lo contrario es solo superficie, ¿me hago entender? Tiene que haber algo. Así que quería saber cómo ves esto en cuanto a ser parte de una producción como esta, y cuál fue la exigencia para ti. Yo creo que solo querían que me metiera y me divirtiera. Y el personaje que interpreto es algo así, como un hombre un poco enojado y extraño, que probablemente quisiera estar un poco más arriba en el mando de la empresa. Él se siente un poco algo así. Entonces fue muy divertido. Y yo simplemente decidí, no sé, creo que ha salido de una forma muy extraña, rara e idiosincrásica que les gustó a Ryan y a Sean. Entonces, en contraste, lo que lo aterriza y lo conecta con la realidad diaria para poder interpretarlo. Creo que sí, creo que está sumido en una pesadilla empresarial. Ni siquiera estoy seguro de si él está encargado de cuidar los plazos durante miles de años. Así que quizás sea inmortal, ni siquiera lo sé, ¿sabes? No sé cómo funcionan esas cosas. ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas preguntas están surgiendo de esta entrevista y quiero respuestas? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Es maravilloso hablar contigo. Gracias. ¿Quieres hacer un poco de cocina? Hey, cocina.